Son las seis de la mañana y el duque está borracho Y te ves a besotar por los gritos más del chanqui Son las seis de la mañana y el duque está borracho Y te ves a besotar por los gritos más del chanqui Ay, tú, ¿qué estarás haciendo? 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 Esta canción vale de cara para todos los guantes que siempre chupamos en las calles Ay, tú, ¿qué estarás haciendo? 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 ¡Viva!